La idea de que existe un amor de tu vida, que a veces hacemos eso, no es que es el amor de mi vida, es totalmente irracional, porque si hay una sola persona en este mundo que es el amor de tu vida, y hay 8 mil millones, ¿cuáles eran las probabilidades de que esa persona estaba justamente sentado al lado de ti en clase de matemáticas en la universidad? Todo inicia con una creencia, el saber que soy capaz de soltar. Y piensa de esta manera, lo que no te permite soltar es una creencia que te dice que sin esa persona tú estás incompleta. Pero piénsalo, pensemoslo lógicamente. Antes de conocerlo, tú ya estabas completa. Y ahora, después de que se fue, tú sigues estando completa. No ha cambiado nada más que tu percepción acerca de ti misma. Es la percepción que nos dice que estamos incompletos, lo que nos mantiene aferrados a personas. Es la parte de nosotros que nos dice que nuestra vida y nuestras ilusiones, y nuestras aspiraciones están incompletas si no está esa persona. Lo cual, ya que lo pensamos lógicamente, eso es emocional, ya que lo pensamos lógicamente es absurdo, porque habemos 8 mil millones de personas en el mundo. Y la idea de que existe un amor de tu vida, que a veces hacemos eso, ¿no? Es que es el amor de mi vida. Es totalmente irracional, porque si hay una sola persona en este mundo que es el amor de tu vida, y habemos 8 mil millones, ¿cuáles eran las probabilidades de que esa persona estaba justamente sentado al lado de ti en clase de matemáticas en la universidad? ¿Sabes? De hecho, lo que yo he visto en mi experiencia ayudando a personas con esos temas es que van a haber muchos amores de tu vida. Y cada uno va a enseñarte diferentes cosas. Muchas veces, la misma persona es quien te enseña esas cosas. O sea, y enseñamos, porque es mutuo. A lo largo de una vida, ¿no? Hay personas que duran mucho tiempo juntos. Está perfecto. Pero para muchas personas tienen un amor de su vida a los 20, y tienen otro amor de su vida a los 30, y tienen otro amor de su vida a los 60, ¿sabes? Ninguno de los dos es correcto o incorrecto, independientemente de lo que te diga la sociedad y la religión y las cosas. No, la realidad es que cada persona que llega a nuestras vidas es como un maestro, maestra, que viene a reflejarnos cosas que nosotros no hemos visto nosotros mismos. Y viceversa, nosotros, con nuestras carencias, con nuestras aspiraciones, con nuestro de todo lo que somos, también venimos a mostrar a otras personas lo que ellos no han visto en ellos mismos. ¿Recuerdan esto? Eso es muy, muy importante. Me emociona mucho. Estamos por única vez en el año haciendo nuestro reto 5 días para sanar una relación. Si quieres ser parte, es gratis y es totalmente online. Solo tienes que ir a turelacion.com. www.turelacion.com para ser parte.